Tanto estoy sufriendo y soñando con tenerte aquí en mis brazos Y besarte con dulzura, ahora que me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres que te quiero mucho más Es el amor lo que a mí me está matando Es el amor, el amor, el amor Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la aleje y que la pide Pero no puedo, no puedo Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar todas las noches por ti yo lloro Llorar, llorar todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la aleje y 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 que la Me acordé, pero que no tome, que la deje y que la olvide, pero no puedo, no puedo llorar, me pongo a llorar, 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 todas las noches, por si yo lloro. Me dices que ya te vas Que nuestro romance de amor ha terminado Que esta es la última noche que en esta cama duermes conmigo, está bien, yo te lo acepto, de tu orgullo de mujer estoy cansado. Que te vea en otros brazos no siento nada por ti Me importa quien te mire, ni me importa quien te bese, mi capricho de varón es no buscarte. Mi capricho de varón es no llorarte, mi capricho de varón es no buscarte, mi capricho de varón es no llorarte. Aunque te vea en otros brazos no siento nada por ti Me importa quien te mire, ni me importa quien te bese, mi capricho de varón es no buscarte, mi capricho de varón es no llorarte. Mi capricho de varón es no buscarte, mi capricho de varón es no buscarte, mi capricho de varón es no buscarte. Ya me estoy volviendo viejo con esta mujer infiel. Si vivo borracho, ella es la culpable, por este despecho me quiero matar. Si vivo borracho, ella es la culpable, por este despecho me quiero matar. Mujer que mala eres, con quien te quiso tanto, todo yo te daba amor y ternura y un apartamento también te pagué. Todo yo te daba, todo yo te daba amor y ternura y un apartamento también te pagué. Pero tú, que nunca me fuiste en mi propia cama como otro de ayer, no respetaste la ley de Dios. Yo te condeno y te niego el perdón, no respetaste la ley de Dios. Yo te condeno y te niego el perdón. Ya no engañes más, un hombre en tu vida será tu condena vivir sin amor. Pero tú, que nunca me fuiste en mi propia cama como otro de ayer, no respetaste la ley de Dios. Yo te condeno y te niego el perdón, no respetaste la ley de Dios. Yo te condeno y te niego el perdón. Estás condenada ya en vida, estás condenada a vivir sin amor. Por ser muy infiel, ya nadie te quiere, todos tus amigos me expresan de ti. Hasta tu pobre alma está condenada, ya ni mi Dios se ha quedado de ti. Ya no engañes más, un hombre en tu vida será tu condena vivir sin amor. Ya no me beses, tus labios me están dando, no quiero tu cariño, no quiero tus caricias, no quiero tus migajas, la sombra de tu amor. Tú me traicionaste, mi amor lo manchaste, no quiero amor ajeno, tu amor lo compartiste y por eso me perdiste. Así que ni aquecer, tus miradas me hipnotizan, tus manos me lastiman, yo tengo que alejarme de tu negra maldad. Ayer me diste la miel de tus labios, ayer me diste la miel de tus labios, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy me das veneno. Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy me das veneno. Ya no me beses, tus labios me están dando, no quiero tu cariño, no quiero tus caricias, no quiero tus migajas. La sombra de tu amor, tú me traicionaste, mi amor lo manchaste. No quiero tu cariño, no quiero tu cariño, no quiero tu cariño, tu amor lo compartiste, por eso me perdiste. Así que ni aquecer, tus miradas me hipnotizan, tus manos me lastiman, yo tengo que alejarme de tu negra maldad. Ayer me diste la miel de tus labios, ayer me diste la miel de tus labios, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy me das veneno. Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy me das veneno. Y hoy, 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 y hoy Si vivo borracho, ella es la culpable, por este despecho me quiero matar. Si vivo borracho, ella es la culpable, por este despecho me quiero matar. Mujer, qué mala eres, ¿con quién te quiso tanto? Todo yo te daba, amor y ternura, y un apartamento también te pagué. Todo yo te daba, amor y ternura, y un apartamento también te pagué. Pero tú, que infame fuiste, que en mi propia cama como otro de ayer, no respetas de la ley de Dios, y hoy te condeno y te niego el perdón. No respetas de la ley de Dios, y hoy te condeno y te niego el perdón. Estás condenada ya en vida, estás condenada a vivir sin amor. Por ser muy infiel, ya nadie te quiere, todos tus amigos me estrecian de ti. Hasta tu pobre alma está condenada, ya ni mi Dios se ha fiado de ti. Ya no engañes más, un hombre en tu vida, será tu condena vivir sin amor. No respetas de la ley de Dios, y hoy te condeno y te niego el perdón. No respetas de la ley de Dios, y hoy te condeno y te niego el perdón. Estás condenada ya en vida, estás condenada a vivir sin amor. Por ser muy infiel, ya nadie te quiere, todos tus amigos me estrecian de ti. Hasta tu pobre alma está condenada, ya ni mi Dios se ha fiado de ti. Ya no engañes más, un hombre en tu vida, será tu condena vivir sin amor. Como me duele haberte amado tanto, como me duele haberte dado mi cariño. Yo te quise y te adoré muy cegamente, solo a ti yo te entregué mi corazón. Te lo vi con toda mi alma, sin saber cómo tú eres. Sin pensar lo infante que fuiste, yo te entregué mi corazón. Pero hoy, cuánto me arrepiento, haberte dado mi amor y mi vida. Para que tú me la hagas pedazo, mujer infame sin compasión. Para que tú me la hagas pedazo, mujer infame sin compasión. Por fin me he dado cuenta, que no vale la pena, sufrir y va a sufrir por tu amor ingrata. Tú y tus mentiras mataron mi cariño, aunque me duela el alma, te tengo que olvidar. Aunque me duela el alma, te tengo que dejar. Por fin me he dado cuenta, que no vale la pena, sufrir. Por fin me he dado cuenta, que no vale la pena, sufrir y va a sufrir por tu amor ingrata. Tu burla y tus mentiras mataron mi cariño, aunque me duela el alma, te tengo que olvidar. Aunque me duela el alma, te tengo que olvidar. Con mi corazón te pido, que nunca me faltes mi amor, que nunca me dejes de querer. Yo viviré para adorarte, por eso te pido mi amor, que nunca me falte tu cariño, que nunca me falte tu amor. Porque tu amor, para mi es mi felicidad. Porque tu amor, para mi es mi felicidad. Te extrañaré, te extrañaré cuando no estés, porque en mis días mi vida eres tú. Yo no podré estar sin ti, porque tu ausencia me enranda el dolor. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor, porque tu amor para mi es mi felicidad. Que nunca me falte tu amor, amorcito mío. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor. Te extrañaré cuando no estés, porque en mis días mi vida eres tú. Yo no podré estar sin ti, porque tu ausencia me enranda el dolor. Que nunca me falte tu amor, porque tu amor para mi es toda mi vida. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor, que nunca me faltes mi amor. Porque tu amor para mi es mi felicidad. Felicidad, mi felicidad. Felicidad, mi felicidad. Felicidad, mi felicidad 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 No hay amor, no hay cariño para nadie, y el hogar, pobre hogar, es un infierno. Ven a dar un hogar, cuando la mujer no quiere al marido, no hay amor, no hay cariño para nadie, y el hogar, pobre hogar, es un infierno. No hay cariño para nadie. No hay cariño para nadie. Ya deja de llorar, cobarde corazón, deberías de sentir vergüenza en tu interior. Por adorarla tanto, no ves que no merece tu quebranto. Te voy a desprender dentro del pecho, para no escuchar tu palpitar. No ves que no merece que la quieras tanto. Ya deja de portarte como un santo. Si se ha ido él, ¿por qué no te ha querido? Olvida corazón ese quebranto. Olvida ya su amor, ya deja de llorar, no sufras tanto. Olvida ya su amor, ya deja de llorar, no sufras tanto. Cobarde corazón, deja de llorar. Te voy a desprender dentro del pecho. Te voy a desprender dentro del pecho, para no escuchar tu palpitar. No ves que no merece que la quieras tanto. Olvida ya su amor, ya deja de llorar, ya deja de llorar, no sufras tanto. Olvida ya su amor, ya deja de llorar, no sufras tanto. Olvida ya su amor, ya deja de llorar, no sufras tanto. Olvida ya su amor, ya deja de llorar, no sufras tanto. Dime madre mía, ¿por qué tú me llegas? Me arrancas la vida, porque me abandonas como perro en la calle. Madre mía, llévame contigo a donde tú vayas. No duele a tu hijo, que yo soy tu sangre. Si yo soy el fruto de tu amor, tu hijo. Enséñame madre, lo que es tu ternura. Escúchame madre, cuando esté grande. Seré el futuro, por donde tú vayas. Llévame contigo, madrecita mía. Que allá en el cielo, Dios te pagará. No me abandones, madre mía, llévame en tus brazos. Si yo soy el fruto de tu amor, tu hijo. Enséñame madre, lo que es tu ternura. Escúchame madre, cuando esté grande. Seré el futuro, por donde tú vayas. Llévame contigo, madrecita mía. Que allá en el cielo, Dios te pagará. Que allá en el cielo, Dios te pagará. Solo vivo pensando en tus recuerdos. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Salgo a la calle pensando así encontrarte. Voy por el sitio donde salí a besarte. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Yo me emborracho para olvidar mis penas. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Salgo a la calle pensando así encontrarte. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. La culpa los dos siempre tuvimos. Nos alejamos por una vil mentira. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Yo me emborracho para olvidar mis penas. Tú te manechaste dejando esta condena. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. La pena va a terminar mi vida. Pena, maldita pena. Pena, maldita pena. Eufévita ma. Oigo. Pena, mardita pena. Pena, matriz shuttlepan. Pena, maldita pena. No me guardo el rencor, no, no por piedad, si amor me haga sufrir, ven a curar mis penas con tus besos y caricias. Vuelve pronto, vida mía, que sin ti no puedo vivir, vuelve pronto, vida mía, y volvámonos a amar, tú quién sabes, vida mía. La falta que pases, extraño mucho tu compañía, en esta triste soledad, extraño mucho tu compañía, en esta triste soledad. Vuelve pronto, amorcito mío, vuelve pronto, vida mía, que sin ti no puedo vivir, Vuelve pronto, vida mía, y volvámonos a amar, tú quién sabes, vida mía, la falta que pases, Extraño mucho tu compañía, en esta triste soledad, extraño mucho tu compañía, en esta triste soledad. Y cuando estoy muy triste, me hace falta tu alegría, en las noches frías, me hace falta tu calor. Mi almohada está muy sola, como está mi corazón, ven perdón a mis errores, dame tu reconciliación. Ven perdón a mis errores, dame tu reconciliación. Tanto estoy sufriendo y soñando, con tenerte aquí en mis brazos, y besarte con dulzura, Ahora que me encuentro ya tan lejos, solo quiero que te enteres, que te quiero mucho más. Es el amor, es el amor, es el amor, el amor, el amor. Llorar, me pongo a llorar, 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 todas las noches, por ti yo lloro. Mis amigos me aconsejan que no tome, que la aleje y que la tire, pero no puedo, no puedo. Llorar, me pongo a llorar, 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 todas las noches, por ti yo lloro. Llorar, me pongo a llorar, 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 me pongo a llorar, 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 todas las noches, porque yo lloro. Mis amigos me acordé, que no tome, que la deje y que la olvide, pero no puedo, no puedo llorar, me pongo a llorar. Llorar, llorar, todas las noches, porque yo lloro. Ya me estoy volviendo viejo, con esta mujer infiel. Si vivo borracho, ella es la culpable, por este despecho me quiero matar. Mujer, que mala eres, con quien te quiso tanto. Todo yo te daba, amor y ternura, y un apartamento también te pagué. Todo yo te daba, amor y ternura, y un apartamento también te pagué. Pero tú, que nunca me fuiste, que en mi propia cama como otro de ayer, no respetaste la ley de Dios. Yo te condeno y te niego el perdón, no respetaste la ley de Dios. Yo te condeno y te niego el perdón. Estás condenada ya en vida, estás condenada a vivir sin amor. Por ser muy infiel, ya nadie te quiere, todos tus amigos me expresan de ti. Hasta tu pobre alma está condenada, ya ni mi Dios se ha fiado de ti. Ya no engañes más, un hombre en tu vida será tu condena vivir sin amor. Pero tú, que nunca me fuiste, que en mi propia cama como otro de ayer, no respetaste la ley de Dios. Yo te condeno y te niego el perdón. No respetaste la ley de Dios, yo te condeno y te niego el perdón. Estás condenada ya en vida, estás condenada a vivir sin amor. Por ser muy infiel, ya nadie te quiere, todos tus amigos me expresan de ti. Hasta tu pobre alma está condenada, ya ni mi Dios se ha fiado de ti. Ya no engañes más, un hombre en tu vida será tu condena vivir sin amor. Como me duele haberte amado tanto, como me duele haberte dado mi cariño. Yo te quise y te adoré muy cegamente, solo a ti yo te entregué mi corazón. Te lo vi con toda mi alma, sin saber cómo tú eres. Sin pensar lo infante que fuiste, yo te entregué mi corazón. Pero hoy, cuánto me arrepiento, haberte dado mi amor y mi vida. Para que tú me la hagas pedazo, mujer infame sin compasión. Para que tú me la hagas pedazo, mujer infame sin compasión. Por fin me he dado cuenta que no vale la pena sufrir, va a sufrir por tu amor ingrata. Tú y tus mentiras mataron mi cariño, aunque me duela el alma te tengo que olvidar. Aunque me duela el alma te tengo que dejar. Por fin me he dado cuenta que no vale la pena sufrir, va a sufrir por tu amor. Por fin me he dado cuenta que no vale la pena sufrir, va a sufrir por tu amor ingrata. Tu burla y tus mentiras mataron mi cariño, aunque me duela el alma te tengo que olvidar. Aunque me duela el alma te tengo que olvidar. Tu burla y tus mentiras mataron mi cariño, aunque me duela el alma te tengo que olvidar. Tú y tus mentiras mataron mi cariño, aunque me duela el alma te tengo que olvidar. Asistiré mi cariño, aunque me duela el alma te tengo que olvidar. Con mi corazón te pido que nunca me faltes mi amor Que nunca me dejes de querer, yo viviré para adorarte Que nunca me dejes de querer, yo viviré para adorarte Por eso te pido mi amor, que nunca me falte tu cariño Que nunca me falte tu amor, porque tu amor para mi es toda mi vida Que nunca me falte tu calor, porque tu amor para mi es mi felicidad Que nunca me falte tu calor, porque tu amor para mi es mi felicidad Te extrañaré cuando no estés, porque en mis días mi vida eres tú Yo no podré estar sin ti, porque tu ausencia me enrastra el dolor Que nunca me falte tu amor, porque tu amor para mi es toda mi vida Que nunca me falte tu amor, porque tu amor para mi es mi felicidad Que nunca me falte tu amor, amorcito mío Te extrañaré cuando no estés, porque en mis días mi vida eres tú Yo no podré estar sin ti, porque tu ausencia me enrastra el dolor Que nunca me falte tu amor, porque tu amor para mi es toda mi vida Que nunca me falte tu amor, porque tu amor para mi es mi felicidad Felicidad, mi felicidad Felicidad, mi felicidad Felicidad, mi felicidad Felicidad, mi felicidad Cuando ya no me quieras o estés cansada de mi amor Dime la franqueza pero no me engañes No permitas que mis amigos me vean la cara y se burlen de mí No permitas que mis amigos me vean la cara y se burlen de mí Serán tus propios labios los que me digan ya no te quiero Pero no, por favor, tus amiguitas Sabes de grita linda que la verdad siempre es amarga En esta vida lo que más duele es el engaño Que pena da tu hogar cuando la mujer no quiere al marido Con mirarla le hace daño y al besarla se envenena No hay amor, no hay cariño para nadie Y el hogar, pobre hogar, es un infierno Que pena da tu hogar cuando la mujer no quiere al marido Mirarla le hace daño y al besarla se envenena No hay amor, no hay cariño para nadie Y el hogar, pobre hogar, es un infierno Y el hogar, pobre hogar, es un infierno Ya deja de llorar, cobarde corazón Deberías de sentir vergüenza en tu interior Por adorarla tanto No ves que no merece tu quebranto Por adorarla tanto No ves que no merece tu quebranto Te voy a desprender dentro del pecho Para no escuchar tu palpitar No ves que no merece tu quebranto Ya deja de portarte como un santo Si se ha ido él, ¿por qué no te ha querido? Olvida corazón ese quebranto Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Cobarde corazón Deja de llorar Te voy a desprender dentro del pecho Para no escuchar tu quebranto Para no escuchar tu palpitar No ves que no merece Olvida ya su amor Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Olvida ya su amor Dime madre mía ¿Por qué tú me niegas? Me arrancas la vida ¿Por qué me abandonas como perro en la calle? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Llévame contigo A donde tú vayas A donde tú vayas A donde le da tu pico Que yo soy tu sangre Si yo soy el fruto De tu amor Tu hijo Enséñame Madre Lo que es tu ternura Escúchame Madre Cuando esté grande Seré el futuro Por donde tú vayas Llévame contigo Madrecita mía Que allá en el cielo Dios te pagará No me abandones Madre mía Llévame en tus brazos Si yo soy el fruto De tu amor Tu hijo Enséñame Enséñame Madre Lo que es tu ternura Escúchame Madre Cuando esté grande Seré el futuro Por donde tú vayas Llévame contigo Madre Madrecita mía Que allá en el cielo Dios te pagará Desde que te marchaste estoy sufriendo Solo vivo Solo vivo pensando en tus recuerdos Pena Maldita pena La pena va a terminar mi vida Pena Maldita pena La pena va a terminar mi vida Salgo a la calle pensando así encontrarte Voy por el sitio Voy por el sitio donde sabía besarte Voy por el sitio donde sabía besarte Pena Maldita pena La pena va a terminar mi vida Pena Maldita pena La pena va a terminar mi vida 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 Pena Pena La pena va a terminar mi vida Pena Maldita pena La pena va a terminar mi vida Pena Maldita pena Queda Maldita pena, la pena va a terminar mi vida Desde que te marchaste estoy sufriendo Solo vivo pensando en tus recuerdos Pena, maldita pena, la pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena, la pena va a terminar mi vida Salgo a la calle pensando así encontrarte Voy por el sitio donde sabía besarte Pena, maldita pena, la pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena, la pena va a terminar mi vida La culpa los dos siempre tuvimos Nos alejamos por una vil mentira Pena, maldita pena, la pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena, la pena va a terminar mi vida Yo me emborracho para olvidar mis penas Tú te marchaste recando esta condena Pena, maldita pena, la pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena, la pena va a terminar mi vida Olvida lo pasado Olvida lo pasado Mi amor, si me quieres Perdona mis errores Ya no me guardes rencor No, no por piedad Mi amor me haga sufrir Ven a curar mis penas Con tus besos y caricias Vuelve pronto, vida mía Que sin ti no puedo vivir Vuelve pronto, maldita mía Y volvámonos a amar Tú quién sabes, vida mía La falta que te pases Extraño mucho tu compañía En esta triste soledad Extraño mucho tu compañía En esta triste soledad Vuelve pronto, amorcito mío Vuelve pronto, vida mía Que sin ti no puedo vivir Vuelve pronto, maldita mía Y volvámonos a amar Y volvámonos a amar Y no sabes, vida mía La falta que te pases Extraño mucho tu compañía En esta triste soledad Extraño mucho tu compañía En esta triste soledad Cuando estoy muy triste Me hace falta tu alegría En las noches frías Me hace falta tu calor Mi almohada está muy sola Como está mi corazón Ven, perdona mis errores Dame tu reconciliación Ven, perdona mis errores Dame tu reconciliación Cuando ya no me quieras O estés cansada O estés cansada de mi amor Dime la franqueza Pero no me engañes No permitas que mis amigos Me vean la cara y se burlen de mí No permitas que mis amigos Me vean la cara y se burlen de mí Serán tus propios labios Los que me digan Ya no te quiero Pero no, por favor Tus amiguitas Sabes de grita linda Que la verdad Siempre es amarga En esta vida Lo que más duele Es el engaño Que penará tu hogar Cuando la mujer No quiere al marido Con mirarla le hace daño Y al besarla se envenena No hay amor No hay cariño Para nadie Y el hogar Pobre hogar Es un infierno Que penará tu hogar Cuando la mujer No quiere al marido Mirarla le hace daño y al besarla se envenenan No hay amor, no hay cariño para nadie Y el hogar, pobre hogar, es un infierno Y el hogar, pobre hogar, es un infierno No hay cariño para nadie Ya deja de llorar, cobarde corazón Deberías de sentir vergüenza en tu interior Por adorarla tanto, no ves que no merece tu quebranto Te voy a desprender dentro del pecho Para no escuchar tu palpitar No ves que no merece que la quieras tanto Ya deja de portarte como un santo Si se ha ido él, ¿por qué no te ha querido? Olvida corazón ese quebranto Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Cobarde corazón Deja de llorar, no sufras tanto Deja de llorar, no sufras tanto Te voy a desprender dentro del pecho Para no escuchar tu quebranto Para no escuchar tu quebranto Para no escuchar tu palpitar No ves que no merece que la quieras tanto Ya deja de llorar, no sufras tanto Ya deja de llorar, no sufras tanto Si se ha ido él, ¿por qué no te ha querido? Olvida corazón ese quebranto Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Olvida ya su amor Olvida ya su amor Ya deja de llorar, no sufras tanto Dime, madre mía, ¿por qué tú me llegas? Me arrancas la vida Que me abandonas Como perro en la calle Madre mía Llévame contigo A donde tú vayas Cuando eleva tu hijo Que yo soy tu sangre Si yo soy el fruto De tu amor, tu hijo Enséñame, madre Lo que es tu ternura Escúchame, madre Cuando esté grande Cuando esté grande Seré el futuro Por donde tú viva Llévame contigo Madrecita mía Que allá en el cielo Dios te pagará No me abandones Madre mía Llévame en tus brazos Si yo soy el fruto De tu amor, tu hijo Enséñame, madre Enséñame, madre Lo que es tu ternura Escúchame, madre Cuando esté grande Seré el futuro Por donde tú viva Llévame contigo Madrecita mía Que allá en el cielo Dios te pagará Me abandones Yo lobo Llévame contigo Madre mía Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Audio Jungle 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 Audio Audio Audio